Este gesto, el de reenviar mensajes por WhatsApp, tendrá límite. Es la medida de la red social de mensajería para tratar de evitar que se viralicen bulos e informaciones erróneas, además de mensajes que pueden llegar a ser apabullantes. La empresa ha observado que ante la pandemia mundial a causa del coronavirus hay miles de millones de personas en el mundo que no pueden ver a sus amigos y familiares y que están utilizando este tipo de redes para comunicarse con ellos, pero también con médicos y profesores. Para brindarles un espacio seguro y asegurar la privacidad de esas conversaciones, todos los mensajes de esta red están cifrados de extremo a extremo. El pasado año la empresa ya dio a conocer a sus usuarios cuando los mensajes estaban siendo reenviados muchas veces y avisaba de ello con una etiqueta que indica que esos mensajes no los había creado un cercano y son por eso menos personales que los típicos mensajes que se envían por esta red. Ahora la empresa ha establecido un límite para que estos mensajes solo se puedan reenviar a un chat cada vez. La red ha recordado que está trabajando directamente con ONGs y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y más de 20 ministerios de sanidad con el fin de conectar a las personas con la información precisa.